y bueno creo que por aquí tenemos vídeos de paso a mostrar nuevas recompensas que van llegando con la nueva actualización tenemos lo que es la nueva mp 40 2.0 evolutiva con su nuevo emote exclusivo te paso a mostrar lo que sería fecha oficial llega nueva actualización también ya garena confirmó nuevo personaje alok renacido que va llegando completamente gratis todas las novedades que llegaron el día de hoy pues si crack no hay nada nuevo hasta el día 19 de mayo que recién vamos a poder obtener al nuevo personaje orión completamente gratis el día de hoy también unas horas estaría saliendo en nueva agenda semanal con todas las novedades que estarían por llegar de todo el evento proyecto carmesí creo que falta llegar nueva para el glue y por ahí también diferentes recompensas que en unas horas ya estaría garena lanzando la agenda semanal otra novedad que va llegando con la nueva actualización lo que sería la fecha este primero de junio aproximadamente una vez que finaliza la actual oro royal y hace gente aproximadamente el primero de junio sería fecha oficial nueva actualización y garena ya confirmó lo que es al nuevo personaje alok renacido así que necesitan nuevo alok renacido por estaría su traje bastante facherito como están viendo por ahí pero la habilidad todavía no se ha filtrado se estaría filtrando este 19 de mayo con la apertura del servidor avanzado así que ya en el servidor avanzado este 19 de mayo ya estaría filtrándose 100% oficial cuál sería su habilidad exclusiva del personaje alok renacido a ver acá abajo en la caja de comentarios aproximadamente cuál crees que sería su habilidad yo creo que puede ser algo con respecto a su habilidad natural que puede ser subir un poco más de vida con su aura que crea este nuevo personaje hasta el momento todavía no hay nada confirmado tenemos que esperar hasta este 19 de mayo con la apertura del servidor avanzado otra novedad se filtraron diferentes paredes glue pero como están viendo la forma pues básicamente de todas las paredes glue son las mismas solamente estaría cambiando un poco el diseño y los efectos parece que fuera una incubadora de paredes glue pero bueno gentita no creo que sea incubadora de paredes glue posiblemente vayan a estar llegando en diferentes eventos web por eventos de recarga o también por ahí no sé si se la rifa garena con una de estas paredes glue completamente gratis que es poco probable porque la verdad están bastante en facharitas otra novedad que va llegando nueva personaje sonia la vida también estaremos probando este 19 con la llegada del servidor avanzado otra novedad que se filtró el día de hoy tenemos la llegada de una nueva mascotita así ejendita una nueva mascotita que incluso aparece en uno de los emotes filtrados que más adelante te estaré mostrando todos los emotes que se han filtrado y pues si gentita este sería una imagen no oficial aún pero sería algo relativo no algo relacionado con la nueva mascotita que va llegando lo que sería un perrito creo que vendría a ser de la raza puk incluso aparece creo que esta mascotita en lo que es una película de los hombres de negro la verdad que se ve bastante facharitos y va llegando como tal se ve en la imagen otra novedad que se filtró el día de hoy tenemos la llegada de la nueva mp40 evolutiva 2.0 así ejendita nueva mp40 evolutiva como que tiene algo que ver con una mp40 que llegó no sé si llegó aquí a la tan de las de la colaboración con los bts algo así creo que llegó gentita pero esta sería nueva skin evolutiva mp40 incluso por ahí tenemos lo que sería su emote exclusiva así en lugar de garena yo creo que garena debería sacar nuevas skin evolutivas no sé una awm evolutiva y no puedes estar repitiendo las mp40 ya salió una mp40 cobre evolutiva tenemos esta nueva mp40 evolutiva 2.0 que la temática puede ser un evento nuevo evento muy posiblemente que vaya a estar llegando pero todavía más adelante así que saben gente estaba llegando nueva mp40 evolutiva 2.0 por ahí está su efecto de kill como están viendo por ahí yo creo que en lugar de sacar pues skin repetidas de evolutivas yo creo que deberían sacar nuevas esquinas evolutivas pero bueno lo que está haciendo garena puedes repetir skin evolutivas incluso trajo lo que es la incubadora de las mp40 con la mp40 escalera real la mp40 legendaria pero bueno tenemos también lo que serían nuevas skins que se han filtrado skin de motocicleta esta skin está bastante facherita con luces de colores y todo como están viendo por ahí muy posiblemente gente de evento algún evento algún evento que donde vamos a tener que gastar diamantes no creo que llegue gratis por ahí tenemos también otra skin de motocicleta la verdad que todas las skins que se han filtrado hasta el momento están bastante facheritas y estas nuevas skins estarían llegando en esta próxima actualización lo que sería la fecha aproximadamente el primero de junio aproximadamente estarían cerrando servidores este 31 de mayo a partir de 10 11 de la noche estarían cerrando los servidores para el día primero recién poder descargar la nueva actualización a partir de 6 7 de la mañana otra novedad que va llegando serían nuevas skin de hace 80 así gente creo que sería incubadora o no sé si llegue solita como están viendo por ahí confirmadísimo gentita va llegando nueva skin de hace 80 y obviamente no va llegando sola sino que tenemos diferentes skin de hace 80 creo que sería próxima incubadora vale crack próxima incubadora de skin porque hasta el momento no se ha filtrado cuál sería la próxima incubadora de trajes vale creo que sería próxima incubadora de skin de hace 80 la verdad que se ven bastante facherita por ella aunque todavía no aparecen lo que serían sus atributos pero esto sería próxima incubadora de hace 80 ya cuando garena vaya lanzando este 19 de mayo lo que sería la apertura del servidor avanzado por ahí se estarían filtrando lo que sería ya la nueva incubadora de trajes que van llegando también próximamente y por ahí como están viendo diferentes skin de hace 80 solamente de diferentes colores pero la temática sería próxima incubadora otra novedad que se ha filtrado sería la llegada de los nuevos emotes la verdad que algunos emotes están bastante facheritos por ahí uno que otro estaría llegando completamente gratis como en toda actualización siempre garena regala uno que otro emotes y por ahí tenemos diferentes emotes que van llegando con la nueva actualización incluso tenemos nuevo emotes que sería de un evento colaboración no confirmado aún lo que sería el hombre araña spider-man en free fight aunque todavía no está 100% confirmado vale crack todavía tenemos que esperar para que garena ya lo anuncie en sus agendas semanales o también en sus redes sociales así que pendientes al canal gentita que siempre pues garena filtra información en otras regiones estaremos buscando información y estaremos haciendo un nuevo vídeo así que hasta el crack no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu ID en el vídeo que está en el primer comentario fijado para estar participando este próximo fin de semana este domingo por una recarga de 500 diamantes completamente gratis un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo no no